Transitamos los primeros 4 minutos con 15 segundos de partido, 0 a 0 en el Goyenola. Franco Piziquilo con el saque de costado, aparece por allí para recibir Marcelo Allende, la pelota que viene para el chileno. Nuevamente para Piziquilo el tiro, ¡laria! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Torque Sebastián Guerrero! A los 4 minutos con 30 la movieron rápido desde la derecha. Franco Piziquilo para la ubicación de Allende y este manda al centro. La agarró de volea como venía el goleador de Torque, la puso contra un palo, nada que hacer para Alexander Domínguez y se pone en ventaja el equipo de la capital. Torque 1, Cerro Largo 0. Sí, un centro que llega de la derecha, el anticipo ofensivo de Guerrero es muy bueno, un Guerrero que nos agarró de punto, ya es el tercer gol que nos hace, nos hizo dos goles en la apertura como comentaba Beatriz, ahora nos vuelve a vacunar, fue muy bueno el anticipo ofensivo, no tuvo reacción, no le dio el tiempo realmente Alexander Domínguez, se metió entre el medio de Mauro Brasil y Caetano, no fue la mejor defensa, gana bien Montevideo City Torque 1 a 0. En Nova el fútbol también se escucha mejor por todo. Y te pido un palillo para ver si es verdad que tiene suerte este palillo, señores, y se viene el cerro. Y va a mandar el centro de Leandro Tormino, 88 minutos con 30. Ahí viene el centro del segundo palo, la tiene Ángel Cayetano, peligro, la pone en órbita, apareció Augusto Max, el rebote está, gol, 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 gol. Y tenían suerte nomás, y por qué no los agarré de antes, carajo, a los 88 Augusto Max, cerró el largo 1, el City Torque 1. Con toda, con el palillo, con Augusto Max, comandiendo volantes centrales, que se caracterizan más por la marca, llegando adentro, tirando cerro largo 1 a 1, mucho más ajustado con el partido, mucho más real. Vamos por ese triunfo. En Nova el fútbol también se escucha mejor. Señores, acaba de empatar cerro largo con un gol rarísimo, pero qué me importa. El centro, el primer palo, la puso en órbita nuevamente, por allí, Ángel Cayetano, el rebote, y apareció desde el punto penal, Augusto Max, para decretar el 1 a 1, y se puede venir la victoria, Freddy. Así es, otra vez Max apareciendo en el área, ya había hecho un gol en el área chica, recordemos, cerro largo increíble, un gol rarísimo, agarrá más palillos ahí, por favor, que van a haber algunos minutos de descuento, y ahí viene un tiro libre y te dejo. Señores, tenemos 90 minutos cumplidos en el Goyenola. En Nova el fútbol también se escucha mejor.